¡Suscríbete al canal! Es la onda pro. Es la onda pro. Sin embargo, hoy en el Senado... Vengo de la redacción. Hoy en el Senado la cámpora estaban así también. Bueno, impuso por lo menos algo el pro. Jorge, una reflexión tuya de este tema que ha despertado una gran polémica, ¿no? Los proyectos de ley vinculados a los cambios en la justicia. ¿Cuál es tu visión? ¿Es una visión política, obviamente? ¿No técnica? Por supuesto, no soy especialista, pero... Lo que noto es que al margen del aislamiento externo, el gobierno está aislado internamente, digamos. Y casi es una consecuencia de la democracia descompensada, que es esa democracia que tiene una mayoría tan importante, que le permite incluso esta... Hasta falta de diálogo con el opositor que vos subrayaste. Y de pronto me dan ganas de decirle, muchachos, ¿qué necesidad tienen de ser violadores compulsivos? Seduzcan. Seduzcan. Traten de persuadir. No tiene que ser todo así a presión. Así no sea absolutamente arbitrario, autoritario, una ofensiva sobre la justicia atroz. Entonces, así es como se entiende. Pero no es que lo entiende un ama de casa que está mirando el programa y dice que, bueno, que se puede incluso asustar con lo que puede venir. Lo dice el colegio de abogados. Lo dicen los magistrados. Muchachos, por lo menos, me parece que esta característica que tiene que ver con lo que yo llamo democracia descompensada, y si en algo Argentina todavía no se parece a Ecuador, a Bolivia, es porque no consiguió dominar totalmente a la justicia. Cuando existe una mayoría tan importante, automáticamente el poder legislativo pierde cierta influencia, porque en realidad es esta prepotencia del número, ¿para qué voy a discutir? Esto lo sacamos así nomás. Que sea expreso, rápido. Y esto, sinceramente, como si no hubiera pasado nada en los últimos tiempos en la Argentina, ¿no? Como si no hubiera un cambio atmosférico que tiene que ver con un poco de esperanza, pese a esa tormenta aluvional y pese al dolor y demás, hay un ámbito de una cierta confianza en la sociedad. ¿Qué necesidad tiene de tensar tanto la cuerda? ¿Y por qué tan rápido? Porque me parece que esta ley está absolutamente vinculada a las PASO. Si va a haber PASO o no va a haber PASO. Digamos que las PASO para la gente son las elecciones primarias. Las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. De pronto hay una línea argumental que indica que si esto se aprueba de esta forma exprés tan rápidamente, a lo mejor no se van a suspender las PASO. Y cuando yo digo suspender si sí o no, son reglas del juego claras que hoy los políticos, los que quieren ser candidatos, todos, podés hablarlo con los colegas, todos, lo que preguntan es ¿qué te parece? ¿Va a haber PASO? No hay, porque esto no es un tema menor, no es lo mismo cerrar el 2 de junio que cerrar el 22 de agosto. La ley, el Poder Judicial, no se escucha una gran voz que diga ojo, esto está mal, esto no ocurre. Están ahí con temor esas tablas. Estamos hablando del Poder Judicial. Tampoco tienen por qué ser tan valientes, ¿no es cierto? Pero me parece, yo estaba preparando algún tema, alguna garganta me dijo algo que me dejó pensando, que la doctora acepta tal vez que cometió dos grandes errores. Primer gran error fue la designación de Vudú como su compañero de fórmula. Y el otro gran error fue haberse entusiasmado con Lorenzetti como autoridad de la Suprema Corte. Este, pero bueno, esto está ahí, es lo que yo, lo que creo. Es decir, ¿vos crees que esto no está tan vinculado al tema de la ley de medios como al tema... La ley de medios perdió, el gobierno perdió. El gobierno se mandó una seguidilla de presiones y de entusiasmo para el 7D, el gobierno esa batalla la perdió. Y curiosamente, una de las impulsoras que tiene que ver con la doctora Gil Carbó, la doctora Gil Carbó concentra en sí mismo todas las contradicciones de este gobierno. La doctora Gil Carbó es crítica de Clarín antes del gobierno, porque ella tuvo problemas con el gobierno por un dictamen de ella sobre cablevisión. Y si la pasó mal en aquel momento, era porque el gobierno, sobre todo el jefe de los fiscales de la época y demás, le hicieron verdaderamente la profesión imposible. Yo no creo, ¿viste?, que se suele decir, la oposición no existe. En todo caso, creo que carece de ideas que conmuevan a la gente. Pero esto que vos advertís, que es muy importante, es decir, la anulación de las primarias, yo no he visto, sinceramente, a ningún líder opositor, al menos públicamente, expresar su preocupación por esto. En la práctica, no lo van a decir, porque en la práctica las pasos se hacen. Pero bueno, lo dicen, lo temen, preguntan. ¿Te lo preguntan a vos? Preguntan, en general, todos dudan. En otro día, en otro programa de televisión, con un candidato del radicalismo y demás, se habló de si se dan las pasos. Por supuesto, nadie dice que no. Pero me parece que las pasos están un poco atadas con respecto a la aprobación rápida de esta ley y con esta arbitrariedad atroz de asignar miembros del Consejo de la Magistratura por elecciones, que eso... Jorge, a raíz de todo esto que ocurrió, esta tragedia, inundaciones, etc., ¿crees que cambió la forma de hacer política en Argentina? No. Acercate a la gente, que te besen o te puteen, pero por lo menos acercate a la gente. Lo que yo creo que sí cambió, verdaderamente, es lo que tiene que ver con la sociedad. Es la toma de conciencia de vivir en una ciudad, en un país que está desguarnecido. Que esto te llevó puesto. A mí, sinceramente, no es que me impresiona lo macabro de la contabilidad de muertos, que con tanta insistencia en casi todos los programas, en algún momento me parece ver que hay algunos que hablan que tienen ganas que aparezcan más muertos, ¿no es cierto? Por una cuestión de contabilidad que tiene que ver con análisis político. Esto sí me preocupa, que es esta conciencia de una sociedad de guarrecida, y me parece que es una excelente oportunidad para encarar en serio políticas de Estado, para comprometerse todos a hacer las obras que hay que hacer en la Argentina, aunque el que las inaugure sea tu sucesor, ¿no es cierto? Política de Estado. Claro, políticas de Estado. Y a mí, yo de esto hablé poco y escribí poco, porque yo lo vivo como un fracaso hasta generacional. Cuando vos ves los autos flotando, toda esa imagen de dolor, decís, me equivoqué. Los ancianos, ahogados en su casa. Los ancianos, política, inútilmente, y no logramos resolver lo elemental, ¿no es cierto? Y esto me parece que lo tiene que pensar también cualquiera, incluso me parece que ya, y esto es bueno, paró esta cosa, esta explotación de la contabilidad de cadáveres, como para ver a quién podemos jorobar. Sí, pasó, pero te digo también que mucha dirigencia política, a las pocas horas del desastre, estaban muy preocupados de a ver qué tratamiento tenían ellos en los medios, a ver a quién acusaban. Estaban preocupadísimos por eso. Son verdaderamente temas menores que merecen más la condena que el análisis, ¿no es cierto? Porque de pronto está bien que las obras se puedan hacer, y con un sentido también político. Por ejemplo, el PRO, que está encarando una política de obras en la ciudad, que hace que se los insulten desde hace dos meses, por dos o tres meses más. No lo dicen, pero imagino que el objetivo es inaugurar todas las obras en julio, en agosto, y presentar una ciudad, miren, nos aguantamos los insultos durante seis meses, porque en realidad la Argentina, la ciudad, es un calvario circular. Si la solución llega, la gente se banca a eso. Por supuesto. Te aplaudo. Bueno, y me parece que eso es un objetivo para que en el mes de julio inaugurar todas las obras, y tiene que ver con eso, y bueno, y lo van a inaugurar ellos. Me parece bien, me parece acertado. En lo que tiene que ver con esa tormenta, la cantidad de lluvia caída no puede ser pretexto. La lluvia era hasta un pretexto para la poesía, ¿entendés? No puede ser, sinceramente, una situación de temor. Jorge, de todas maneras, antes de las lluvias había una situación explosiva en la provincia de Buenos Aires, que lo hemos hablado con vos, Scioli y Cristina, palo y palo, los interrogantes de masa. ¿Cambió algo esto? ¿O hay un impase y ahora, dentro de un mes, volvemos a lo mismo? A ver, todo se va a jugar en la provincia de Buenos Aires. Claro, claro, por eso. Todo se va a jugar en la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, la doctora no puede darse el lujo de perder, porque ya en los otros distritos importantes, verdaderamente, viene mal, ¿no? Santa Fe, Córdoba, Mendoza, también lo hablamos en su momento. Y en Buenos Aires tiene, tal vez ahora, y esto puede ser un efecto positivo, si podemos decirlo, sin frivolidad de la tormenta, puede detener ese avance devastador sobre Scioli, que me parece que hasta desde el punto de vista de la inteligencia política era un error, ¿no? Ahora, después, ya no está el gobierno, como yo decía, jugando pelota a la paleta contra un frontón. Se está armando una oposición que, de pronto, pueden gustarte o no. Yo tengo que hablar, como analista, como cronista, de lo que tengo en la góndola. Lo que tengo en la góndola son estos personajes. Me parece que tendría, y bueno, yo lo saqué hoy, que Macri y Narváez tienen que llegar a un acuerdo. Creo que tienen que saberlo, y se lo digo acá desde este importante programa, que si no acuerdan, juegan directamente para la doctora. Así de determinante sos. No hay otra alternativa, porque si Macri va solo con Pose, Melconián, y va por otra parte. Directamente parece ser una estrategia diseñada por Florencio Rantos. Que de Narváez lo ves más cerca de Scioli y que de Macri. Bueno, ellos pueden tener, digamos, acá tienen que entender, no se los tengo que explicar yo, que del 2015 tienen que hablar después. Ahora tienen que ver cómo zafan del 2013. Y para zafar del 2013, y me parece que si hay paso o no hay paso, tienen que resolverlo bien pronto. En agosto tienen que presentar una oferta que no es tan menor. Ya no hay un frontón enfrente. Porque si vos tenés Narváez, tenés Cariglino, tenés Macri, tenés el partido de Moyano, tenés el partido del Momo Venegas, ¿qué es lo que tenés en el fondo? Asegurada la fiscalización. En estas elecciones es más importante contar los votos que juntarlos. Y para que no hayan después, posteriores protestas y demás. Y Cristina está en un problema porque no tiene candidato en la provincia. Se le cayó Alicia Kirchner, que eres vos. Yo no sé si en algún momento fue candidata. Creo que estaba, no tiene, sería toda una irregularidad porque no tiene ni domicilio, pero en realidad eso se puede llegar a resolver. Pero no prende, no tiene candidato. ¿Massa es una incógnita? Y Massa, y Massa, que yo escribo sobre Massa, digo que él da vueltas a la rotonda de ver a Zategui, que se yo, que aparecen cantidad de rutas, pero él sigue con esa ronda. Si Massa, como muchos creen, sale, y por supuesto es un problema porque es el que mejor mide si llega a ganar la provincia de Buenos Aires, tiene un camino. ¿Por qué tiene tanto Massa? ¿Qué tiene Massa? ¿Es solo tigre o tiene algo? Porque de pronto la gente lo ve como el futuro. Yo lo llamo Aire y Sol 2, ¿no es cierto? Porque Aire y Sol es Scioli, es una especie bastante similar a Scioli, con, qué sé yo, 14, 16 años menos. Hay recambio. Lo va bien. Ahora, si vos me decís a hoy, porque nadie sabe que es lo que va a hacer Massa, Massa escucha a mucha gente, a hoy hay un retroceso de su candidatura. A hoy, creo que hicieron unos focus groups y demás, esto se lo conté hoy en el portal, que dicen que a él lo ven más para el Ejecutivo que para el Legislativo, y están los que le dicen, si vos querés jugar en esto tenés que ganar algo en serio. Y están, y esto que seguramente Massa lo ve o se lo van a contar, Massa, hay muchos que se compraron la verdura del cristianismo y creen que Massa va a terminar como candidato de la doctora. Que eso sería una vuelta excesiva. Pero lo que sí, él es consciente de todo esto que se habla de él, que, bueno, no es banal la decisión de irse por afuera o por adentro. ¿Te sorprende la posibilidad de la baña con Macri en la Ciudad de Buenos Aires? Estaría absolutamente encadenado con la provincia de Buenos Aires, con De La Sota, con distintas alianzas. Y acá hay que rescatar, si esto va a ser así, que el referente de ustedes que vienen con la Onda Pro, aprendió un poco de política. Porque la decisión de ponerlo a la baña no es tampoco una decisión banal. Ponerlo a la baña es poner también un competidor para el 2015. Esto significa que este muchacho aprendió que hay que resolver primero este 2013 para ver cómo viene después del 2015. Si van con la baña en Buenos Aires, con Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires, y con todos estos personajes que yo nombré, en un momento donde lo que más crece es el hastío, es una cierta saturación de un cristianismo inexplicablemente aislado. Pero aislado en el interno, no solamente peleado con todos los vecinos, con los paraguayos, con Uruguay, con Chile por el tema del AM, con Brasil. Digamos, esta pasión por el aislamiento, que es verdaderamente alarmante, y esto también tiene que ver con discusión de políticas de Estado, se le suma el aislamiento interior. Estos muchachos están absolutamente solos. Sí, los números le dan, pero la Argentina no se puede gobernar así. Aparte no hay por qué gobernar así. Mollano, poder real, bien asesorado, un hijo en el poder legislativo, otro hijo en la fuerza del choque. Usted diría que Mollano está también en ese espacio de la disidencia, creo que es consciente de sus límites, que no está quizá para lanzarse él ya, pero Mollano yo lo tengo como acompañando todo esto que se está armando y que hace que ya la oposición no sea un frontón, no sea simplemente, qué sé yo, alguna voz en algún programa de televisión. Muchachos, le están armando un dibujo. Ahora, con estas actitudes, con este aislamiento interno, con esta petulancia, con esta ética de violador que tiene el gobierno, incapacitado para seducir, para persuadir y demás, están trabajando para el 18 de abril. Están trabajando para llevar directamente muchedumbre para el próximo jueves. Porque ese es el otro espacio, muchachos, el de los hartos. El de los hartos de los indignados y que de pronto no son contenidos por este espacio de la oposición, que por lo que yo sé, por alguna información, también tenían ganas de hacer un partido político. El partido de los que no están, de los que no tienen representación política. Que esto, en algún momento lo hemos hablado y eso también prospera. Y en un momento donde tampoco podemos... Yo en ningún momento voy a pensar que el Papa Francisco tiene que venir a resolver los problemas políticos de la Argentina. Que no venga mejor, ¿no? Antes de octubre. Pero el Papa Francisco, el Vaticano... ¿Quién se envuelve de la sultana? El Vaticano en la práctica se convierte en la puerta de hierro de los 2013. ¿Qué definición? En la puerta de hierro hay que mirar. Viene hoy la carta a Lorenzetti y la carta a Scioli. No se dan cuenta que tienen una puerta de hierro santificada allá en Roma. Porque sí, muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a analizar cómo una pregunta en la Argentina puede desatar un escándalo absurdo. Ya continuamos. ¡Gracias!